Esto ya, y tienes que seguir al hombre a pesar de lo que es, no sé, de trabajo, se lleva el toro sin vestir, ok, entonces así, estamos pesados, y acá abajo, y acá, y acá, ajá, y acá, y le das la vuelta por acá y te agachas, ok, se agacha o no, porque ahora no me hacen así, y ya, no, como si estuvieran en, teniendo ropa.